Bueno chicos, esto es estúpida, pero no puedo tocar el color verde, rojo, y, ¿qué es esto conmigo? Bueno, solo es esto, verde y rojo, la verdad acá ponemos el color, quiero que tenga verde y rojo, no, está bien. No tengo ningún mundo, entonces solo va a ser, bueno, vamos a ver lo que toque de este blotash. Ah, sí, me doy cuenta que las calcitas son verdes, ok, son verdes y rojo, color, Dios. A ver, ¿cuál toca? Ay, no puedo tocar recuerdos, rojo y verde. Lo que tengo que hacer, aquí nada puede pasar. No, 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 no. No, 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 no. Esto es un tipo de retos de que muy arriesgados. A ver, entonces mejor denle like y suscríbete. No, 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 no. Pero, ¿pues qué, no? No. No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Hasta aquí la vemos en el video. Denle like, suscríbete. Ya saben y activen la campanita Para que vean más videos de estos Entonces bye Nos vemos hasta el próximo Hasta el próximo Video Yo bye